Tres meses tienen este problema, compañeras, amigos, televidentes, muy buenos días. Seis de la mañana con 35 minutos. Yo quiero mostrarles esta fuga de agua, que parece, la verdad, pequeña, pero esto acarrea, esta pequeña fuga de agua acarrea un problema bastante grande y es que toda el agua está empozada aquí, justamente esta avenida donde nosotros nos encontramos del barrio Buena Esperanza. Vecina, ¿cómo está? Muy buenos días. Bueno, principamos un momento, por favor. ¿Cómo se llama la calle para que las autoridades tengan nota y puedan venir a solucionar el problema de los vecinos? Este es el barrio Buena Esperanza, es la calle Río Guayabamba. Ok, ahora, ¿cuánto tienen este problema? Ustedes me contaban fuera de cámaras que aproximadamente cerca de tres meses ya tienen este problema y que no es la primera vez que se reporta esto. Sí, hicieron el cambio de la tubería madre, del alcantarillado y del agua. A partir de eso empieza a haber fugas en todas partes. Entonces, en todo este trayecto hemos tenido siempre el mismo problema, este es el mayor. Se hizo un cráter bastante grande acá, vinieron a arreglar, pero seguramente el arreglo no fue tan efectivo porque seguimos teniendo el problema. Y se sigue haciendo un cráter, hemos tenido la precaución de poner ese tarro ahí para que de alguna forma evitar, ¿no?, que se siga hundiendo, pero sí el inconveniente de que vienen carros de las dos vías, entonces tienen que abrirse y hay peligro, casi se van encima de la casa de la vecina. Entonces, sí estamos muy preocupados. Además, aquí hay un centro de desarrollo infantil del gobierno. Estuvo a punto de caerse un poste. La empresa eléctrica vino, lo ancló al cerramiento y el bebedor está colgado. Entonces, esos problemas tenemos, ¿no? ¿Y la señora hay una preocupación como el agua se posa en todos los alrededores de esta calle? Siempre, siempre está así. Entonces, mire, si el peatón viene por acá, a veces no tiene precaución y no salpican. Entonces, todo eso es una molestia. No estamos tranquilos porque no sabemos hasta cuándo vamos a estar teniendo este problema. Perfecto, muchísimas gracias. Yo quiero mostrar también allá, David, si nos acompañas, por favor, cómo hay un enorme hueco porque ya tienen antecedentes, ¿no? Ahí también se reportó una fuga de agua en este lugar y que, pues, tampoco ha sido atendido por las autoridades. Vecina, ¿cómo está usted que vive aquí al ladito de su casa? Cuéntenos, por favor, el problema que ha tenido con este enorme hueco. Buenos días, señor. Sí, lo que pasa es que aquí se hizo una abertura de agua potable y vinieron a arreglar y, pues, le dejaron así, le dejaron taconando de costales de arena y quedó así hundido. Con el agua que viene de aquí, de la sequía y de la lluvia, se volvió a hundir. O sea, ¿no es la primera vez que se reporta una fuga de agua sobre esta avenida? No, ya no. Ya es ya mucho tiempo que ha estado así el agua yéndose esa fuga porque se rompió el tubo, ¿no? Ok, y justamente eso es lo que denuncian los vecinos constantemente a nuestro medio de comunicación. Y es el tema de que, claro, si bien es cierto, se reporta una fuga de agua, viene el personal del EMAPS, arreglan la fuga, pero no hay ese trabajo interinstitucional en donde diga, ok, nosotros ya hicimos nuestra parte, ahora le toca al EMAPS venir a arreglar este enorme hueco que está molestando a los moradores de acá del sector Buena Esperanza en el nororiente de la capital, exactamente en la parroquia del Tumbaco. Y aquí el llamado que nosotros hacemos a las autoridades a arreglar estos dos problemas, el hueco y la fuga de agua que hemos reportado también hace escasos minutos nada más. Hasta aquí la información, regresamos a Estudios. Muy buenos días.